Hola amigos y amigas de la huerta, bienvenidos de nuevo a Aldea, donde hoy vamos a hablar de la rúcula y sus cuidados. La rúcula es un tipo de hortaliza de la familia de las brisicacias. Aquí tengo unos alveolos sembrados con un poco de rúcula, que la vamos a trasplantar al huerto. También voy a poner aquí unos 3 o 4 repollos, que ya están algo creciditos, y también los voy a llevar al huerto. Con la ayuda de un lápiz voy empujando los plantines hacia arriba, para que no me rompan los alveolos del semillero. La rúcula se ha consumido como verdura en el Mediterráneo desde la época romana. Es usada especialmente en ensaladas. Su consumo se ha extendido a casi todo el mundo, donde se dan las condiciones adecuadas para su cultivo. Cuando las he sembrado, he puesto 2 o 3 semillas en cada alveolo, y han germinado todas. Y ahora las tengo que ir separando para poder plantarlas. Es una planta herbácea anual. Las hojas presentan un color verde intenso. Tienen un sabor levemente picante y algo amargo. Su crecimiento es rápido. En los climas cálidos, su exposición prolongada al sol, le da un sabor más amargo. La rúcula es adaptable y resistente, y crece incluso en suelos pobres. Los suelos más adecuados, son los calcáreos, y con un buen drenaje. Su propagación es por semillas. Aunque resiste la sequía, hay que evitar que la tierra permanezca seca. La temperatura ideal para cultivarla va de los 15 a los 25 grados. Tiene un ciclo corto, que va de los 20 a los 60 días. La cosecha puede ser de extracción de raíz, o por cortes al ras del suelo. Suelen rebrotar bien una vez cosechadas. Se pueden realizar entre 4 o 5 cortes, cada 10 o 20 días. Aunque no es muy exigente cuanto a nutrientes, yo les pongo un poco de abono orgánico. Las rúculas bajan calorías como la lechuga. La semilla contiene vitamina A y altas cantidades de vitamina C. La floración de la rúcula se produce en primavera. Las semillas contienen un 30% de aceite. Sus flores pueden ser de color blanco o amarillentas. Tienen 4 pétalos y se agrupan en racimos sobre un tallo que puede alcanzar los 90 centímetros. Si abonamos y regamos correctamente, no suele aparecer plagas y enfermedades. La más habitual es el pulgón y en climas muy húmedos, los caracoles. Y en cuanto a enfermedades, la roya y el oidio. Como es un cultivo de ciclo corto, pues aprovecho para plantarlas aquí entre los repollos, para aprovechar mejor el espacio. Aquí en el norte, las temperaturas en otoño suelen ser muy parecidas a las de la primavera. Y espero que se desarrollen bien. Comentaros también, que esta rúcula la sembré hace por lo menos unas 3 semanas. Y mirad ya cuanto ha crecido. Es un cultivo que se desarrolla bastante rápido. Pues así es como ha quedado la rúcula en este trocito que he plantado entre los repollos. Y por aquí estoy plantando unos 3 repollos de corazón de buey, que también tenía en el semillero. Y ya están bastante creciditos y también los voy a pasar aquí. También les pongo abono orgánico. Un poquito, a pesar de que ya tenía abonado la tierra. Me gusta ponerle en el hoyito un poco de abono orgánico. Pues así es como han quedado nuestros repollos. He plantado estos 3 y esperemos que crezcan bien. Y por aquí la rúcula que he plantado antes. ¡Suscríbete al canal!